Dios, aquí hay solo una pura verdad que tú no hay que relojarme, es el amor que me incluyo a ti. El futuro es todo mentira. Yo no soy cantada con morir. ¿Y quién sos tú? Yo soy cantadera en un casino. Una noche el señor vino a vender al casino y se emborrachó y me escucha su carta. Y cuando me dices tú, para no perdier la herencia tuya, me dio a conocer como su mujer. Su mujer es Betty. ¿Sí? ¿Puedes a conocer? Sí, yo no soy cantada, tío. ¿No te estás avergonzando un paso? ¿Me engañaste con esta pasha? Te robo. Te robo. Ella no es un paso. Paso es tu marido que hemos engañado a todos. Sí, tío. Ya tiene razón. Tú sos un paso. ¿No te estás avergonzando? Ahora yo te voy a... ¡Ah! Puede que yo pueda ganar a mi madre que venga que me tome. ¡Ah! 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 Sí, estarebés. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vite, me la la mousora. Este me refuso. Y hay otro por madre, mi chau. Me dejó ese fue con otra. Y yo me voy a rendir mi madre. No, me voy a rendir. ¿No? Me dijo que tú estabas en el lado, ¿no? Sí, yo estaba en el lado. No, no, no. No, 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 no. No, no me detenido. Te decalabos. Te decalabas. Te decalabas. Cállate conmigo. ¿A mí? ¡Ya me traigo, Dios mío! ¡Si me traigo conmigo! Y tu sorrino me nació ahora. ¡Ya! ¡Ya! Dime que mira, ahora que has inderecho todo, ¿me casas conmigo? Sí, con todas las cuentas me canto contigo. Más, permíteme un punto de hacerle una buena, que en él no me está melaneando el corazón, a Mori, y después nos fuimos de aquí los echamos a todos. Ahí está, aquí te esperamos. Señor Mori. Y tú no bajarme solo. Por la venta al cabo, no te olvides. ¿Qué puntal puedo hacer? Ya estoy volado y ya estoy muerto. ¿Cuál va a ser bien? El sabor de la cabeza. Es que espero para ti. ¡Betty! ¡Betty! ¡Yo soy el ángel que me acompaña siempre! El ángel que me acompaña siempre! El ángel que me acompaña siempre! ¡Betty! ¡No deja de tu marido! ¡Él te quiere bien! ¡Viene luego! ¡Vamos a tener muchos discos con él! ¡Con los discos que vení a traer y parcerando! ¡Aquí ya! ¡Vale! ¡Aquí ya! ¡Vamos a tener muchos discos! ¡Aquí ya si nos perdone! ¡Vamos a tener muchos discos! ¡Aquí ya! No te hagas más de eso, me hagas más de mi amor. ¡Accepto! ¿Te quedo? Sí, te quedo. ¡Accepto! Pueden ir a su atención al niño a saint. No te quedo en tu atención, no te quedo en tu atención. No te quedo en tu atención. No te quedo en tu atención. ¡Hasta cuando te quedo en tu atención! ¡Vamos, perdón! ¡With el Créete que te abrí, y me muero yo con ti. Créete que te abrí, y me muero yo con ti. Lágrimas de mis ojos son llenas de amor y de pasión. Lágrimas de mis ojos son llenas de amor y de pasión. Lágrimas de mis ojos son llenas de amor y de pasión.